Tenemos que ir en vivo con Tiffany Tipiani, también con información relacionada a la salud. Tiene más detalles. Adelante, Tiffany. Buenos días. ¿Qué tal, Tanuz? Muy buenos días. Y tenemos muy buenas noticias porque el Hospital 2 de Mayo está ofreciendo terapias, tanto física, respiratoria y de lenguaje a los pacientes, expacientes de COVID-19. Miren, por ejemplo, en esta zona estamos viendo las imágenes de que tres pacientes están realizando terapias físicas. Y eso gracias al Hospital 2 de Mayo. Precisamente tenemos para más detalles respecto a estas terapias, nos encontramos con la doctora Karina Ártica. Muy buenos días, doctora. Coméntenos un poquito más sobre estas terapias. ¿Con qué finalidad? A ver, lo que nosotros hemos armado es una rehabilitación post-COVID. Rehabilitación post-COVID básicamente implica lograr la máxima funcionalidad del paciente post el cuadro de COVID agudo. Entonces se ve y se sabe también por literatura que las principales complicaciones que ellos presentan van a ser a nivel de tipo respiratorio, de tipo neurológico. Hay una diversidad de órganos que ataca el COVID, el sistema gastrointestinal, a nivel oftalmológico. Entonces donde hay mayor sintomatología y cuando se han hecho estudios ya en Europa, que ellos nos llevan ya mayor tiempo, se ha visto que los principales problemas son a nivel, o las principales sintomatologías son la disnia, la fatiga, dolores articulares, dolores torácicos. Entonces, para eso es que trabajamos con qué. Trabajamos, por ejemplo, en esta área podemos ver terapia respiratoria. En esta terapia respiratoria, la tecnóloga especialista en esta área trabaja todo para fortalecer y mejorar la capacidad respiratoria que se ve reducida en cuadros severos a un 20-30%. ¿Para cuántos pacientes serán beneficiados con la terapia? Ok. Nosotros empezamos primero con el personal de salud. Así es como hemos empezado. Y luego ya estamos aperturando para el público en general, pero yo diría para el público que ha estado hospitalizado en el hospital 2 de mayo. ¿Por qué? Porque se cuenta ya con su historial y es más fácil poder seguirlo. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, tenemos esta buena noticia, compañeros. Tanús, vemos con estas imágenes de las terapias físicas respiratorias y también del lenguaje, es que le están brindando a todos los pacientes post-COVID. Con esta información regresamos a estudios, compañeros. Bien, Tiffany, gracias por la información. Muy importante la atención a las personas que están recuperando del COVID. La atención primaria también, Alejandra, Pati. Gracias.